Bonico, llevo tres o cuatro días solo pensando en este partido del Celta B, te lo juro, en mi cabeza, o sea, todo el rato, no la táctica, porque en realidad no la tenemos, lo tenemos claro todo, pero digo, ¿cómo vamos a hacer? Y hoy te propongo que hagamos porra entre tú y yo, pronóstico, que tú me digas un resultado y yo te diga otro. Hoy digo un 1-3. Si veis que me muevo de una para otro, es que lo tengo todo lleno de papeles, o sea, todo lleno de papeles esto, mira, mira, ahí la tabla, o sea, la táctica. 1-3, dices tú, que nos gana el Celta B, yo digo 3-2, que ganamos. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, va! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí, continuamos en Football Manager 2024 con la carrera de Javito Cortés como entrenador, de fútbol, infiltrado porque no es entrenador de fútbol, pero ya lo viene siendo, ya entrenando el Pontevedra y teniéndolo segundo en el mes de marzo, 2 de marzo del año 2025, pues se puede considerar que es entrenador y que lo está haciendo de momento muy bien. Bueno, me acompaña el Bonico, como podéis escuchar, ahí habéis escuchado la intro. Bonico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, ya he pillado un hotel ya así, bueno, una pensión de estas, ¿sabes? Sí. Ya tú sabes, para no gastarme aquí los cuartos. Me traigo hasta la gata, tío, ya estoy aquí viviendo en Pontevedra. Ya con la gata y todo, ¿eh? ¿Qué tal le sienta la gata el tema? Bueno, pues ahí está. La Ría Paisa. Pues mira... Igual, los gatos es que... Y los gatos... Y ya está. Y ya está ahí fuera. Y es que eso, un gato en principio, en principio es un gato en Pontevedra y en Castellón, donde sea. Y en Teruel, un... ¿Por qué te iba a decir un saludo, tío? Ah, porque me has dicho lo del hotel. Claro, es que todavía no estoy con el Bonico. Él está en el hotel y yo estoy aquí en casa. Entonces, vamos a jugar contra el Celta B, el primero. El Celta B contra el segundo, un tema. El Celta B no ha jugado esta jornada. No sé por qué no jugó. Estamos en domingo. Tenemos que hacer ahora la rueda de prensa, creo, ¿no? La tenemos todavía efectivamente. La tenemos pendiente. Yo lo que he pensado es que es posible que algunos de los equipos estén en Copa del Rey. Pero no tengo ni idea, ¿eh? Ya. Y porque otra cosa que podría ser sería rollo que juega en... No sé, que se suspenda, que se aplace su partido. Pero es que hubiera parecido como... Como aplazado, sí. Aplazado, entonces, no sé. Vamos a hacer la rueda de prensa, vamos rapidillo. En serio, os digo que llevo desde... Bueno, mira, grabamos... Hoy es miércoles. Grabamos el anterior episodio, el sábado el Bonico y yo. Yo, domingo, lunes, martes, he estado con esto en la cabeza. Te lo juro, digo, ¿qué va a pasar contra el Celta? Porque como ganemos, vamos to the moon, to the moon. Bueno, calla, sombra. Yo es que soy un poco cenizo, ya sabes, pero... No, no, haces bien. Tú piensa en el 1-3, yo en un 3-2... Ojo, 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 pero... ¿Qué pasa? ¿Y esta sobrada de periodistas? Mogollón, han venido... Sí, sí, han venido aquí a... Bueno... Locales, nacionales, tres nacionales, tú. Hostia, claro, también... Bien, 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 bien. No sé, es en Asturias, en casa del Sporting, ¿ve? No sé si es que allí... Yo aún tengo... Aún me duele las... ¿La mandíbula o qué? No, las mandíbulas, no. De reírte, digo. Sí, bueno, pero... ¿Cómo se llama? Esto es que ya no hago, abdominales, tío. De tanto reírme del pase de... La tripa, vaya. El pase de este, de... Ah, sí, sí, te digo una cosa con eso, de Nico Rodríguez. También lo he pensado. Me tiene... O sea, las risas están de puta madre, pero me tiene rayado eso, ¿eh? Porque la mierda de pase que hizo, dije... O sea, ¿tú te imaginas que se ha bugueado el jugador y que ahora juega así? ¿Sabes? O sea, porque fue la última intervención y digo... Hostia, este gilipollas no puede hacer esto contra el Celta, ¿sabes? A ver, cambiamos muchas cosas... Ya, 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 le volví loco, le volví loco. O sea, incluso... Oye, lo de la amplitud del ataque... Pero lo que tú dices, ahí guiñando el ojo al... Al banquillo, dijo, esto es lo que querías, toma. Ahí te lo doy. Por cierto, que lo de la amplitud del ataque creo que la amplié y en realidad era reducirla, creo. O sea, lo tenía que haber estrechado del todo. Y creo que hice lo contrario, pero bueno. Tres puntos. Tres puntos, colega, como Chicho Terremoto. Comienza la rueda de prensa. Este, el Griezmann este, has conseguido un resultado positivo hoy que añade presión al Avilés tras el partido. ¿Qué importancia tiene dar el primer golpe? Me da igual, tío. Siempre prefiero ir por delante en vez de ser el equipo perseguidor. Nada, saben lo que tienen que hacer para neutralizar nuestro resultado. Pues no me gusta mucho esta, vamos a decir esta. Vale. ¿Nos puedes decir cuál fue tu reacción cuando Borja Domínguez marcó el final del gol para tu equipo? ¿No lo habéis visto? ¿Los saltos que hemos pegado? Madre mía. Me he visto la repetición de mi celebración, tío. Hombre. Me da vergüenza, tío. Me da vergüenza. Yo que va, que va. Es pura adrenalina. Hostia, por cierto, los comentarios que no los he puesto ahora, cuando termino la rueda de prensa. Vamos a darle. No creo que mi corazón se haya tranquilizado todavía. Nos lo merecíamos, ni más ni menos. Es que esto es cierto. Ha sido una magnífica actuación defensiva, ya que no habéis permitido ningún tiro a puerta. Hostia. Es verdad. Se han hecho eco. Estaréis contento con vuestra actuación, ¿no? Pues sí. Defendemos como un bloque y no concedemos espacios. Este gran momento de forma parece que nunca acaba. ¿Cuánto tiempo más crees que continuará esta racha? Pues igual, hasta el fin de semana que viene. Creo que somos dueños de nuestro destino. Podemos hacer cualquier cosa que nos planteemos. Nada, vamos a decir esta. Estamos jugando bien y ya está. Teniendo en cuenta lo bien que están yendo las cosas, ¿Temes lo que puede pasar por un exceso de relajación? No, no vamos a relajar. Cada resultado nos da algo más de confianza para el próximo partido, lo cual es muy bueno. Menudo gol el de Borja Domínguez, dice Griezmann. Hombre, y tanto. Esto es de lo que Borja es capaz. Un magnífico remate de un magnífico jugador. A la lista. Es un gol de la temporada, ¿eh? Bueno, como belleza no lo sé, pero como importancia. E y Unai Gallego ahí por delante. Y lo que le decía el Bonico, Víctor Casáis es el que hace medio gol. O sea, el que conduce el balón y el que le da la asistencia. Y ahora lo va a tener jodido porque recuperamos a Chiqui. Entonces va a volver a ser el tercer delantero. Ya no va a estar ahí como segundo, ¿sabes? Entonces cuida con esto. Ahora lo veremos. Vale, primer comentario. El primer comentario es de Luis, que dice lo siguiente, Luis. Pronóstico ascenso de categoría a fin de año tras quedar segundo al final de la liga regular. También piensa que vamos a perder. ¿A cuánto se paga? Echada al pesetero de los 70k euro. Vale. Yo creo que piensa también que vamos a perder contra el Celta B. Porque dice tras quedar segundo al final de la liga. Bueno, puede que quedemos segundos por otra cosa, pero bueno. Pero al pesetero no se puede echar. Lo hemos renovado. Claro, claro. Luego, lo de a cuánto se paga eso, pues es un poco la porra que acabamos de hacer. Si quieres también podemos hacer porra de esto, ya que la dice Luis. Él dice que vamos a quedar segundos. Yo digo que vamos a quedar terceros. De hecho, puedes mirar lo que se paga. ¿Dónde? Bueno, ahora lo vemos. Para que sea campeón en el juego. Vale, ahora me lo enseñas. ¿Y tú qué dices, Bonico? ¿Cómo vamos a quedar? Temporada regular, ¿eh? Temporada regular. Yo creo que primeros. Vale. Sufriendo, pero primeros. Vale. ¿Y que subimos de categoría? ¿Quién lo piensa? ¿Tú? ¿Sí? Claro. Directamente. Directamente, sí. Vale. Pues yo digo que subimos, pero no. Yo digo que no directamente, ¿vale? Que subimos. O sea, los tres pensamos que subimos. Tú que quedamos primeros. Yo que quedamos terceros. Y Luis que quedamos segundo. Lo podéis dejar en comentarios. Vamos al siguiente comentario. El de Raúl. Que también creo, el de Raúl. Lo leí ayer el comentario que la última frase me hizo gracia. Creo. Sí. Un poco tostada, ¿no? Tostar rica. Siempre deja un poco ahí el rollo. Dice. Nos traemos los seis puntos de Asturias. El Bonico de Empalmada que no para de animar. Sí. Cumpleaños de Javito por todo lo alto. Efectivamente. Churre se queda un año más. Chiqui regresa de la lesión. Que no me despierten de este sueño. Llevo una en el bar que ni te cuento. Me ha encantado eso. Llevo una en el bar que ni te cuento. O sea, me imagino que está él ciego en un bar pensando todo esto, ¿sabes? Hay un domingo, ¿sabes? Un domingo dice. Buah, madre mía. Nos llevamos los seis puntos de Asturias, macho. Vamos. Y cuenta todo eso. Y luego dice. Madre mía. Llevo una que ni te cuento. Un puto borracho ahí. Con todo el respeto de ningún mundo. En el bar. Con el fútbol. Vale. Y luego Fede. Bonico, a Fede ya se le ha ido la olla. Yo creo que rolea aquí ser un hincha acérrimo del Pontevedra al loro. Es un tuit. Es un tuit. Esto es un tuit. Esto, cuidado, que estamos jugando al ordenador. Cuidado, mira. Buenísimos partidos. Vaya golazo en el último partido. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Estamos al límite. Ante todo sobrevivir. No tenéis ni idea de lo importante que sois y lo importante que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Aupa Pontevedra. Hostia, es que hasta la que narra esto le ha dado un poco de énfasis. Yo he pensado, digo, ¿cómo va a quedar esto con el traductor de Google aquí? Porque si lo leo yo, igual mola. Pero digo, con el traductor va a quedar muy pocho. Y no, no. Ha hecho un esfuerzo ahí la IA y le ha dado énfasis a las cosas. Bueno, en fin, gracias a los tres por los comentarios. Eso, podéis poner vuestro pronóstico. Bonico, enséñame eso de que se puede ver a cuánto se paga y no sé qué. Eso va, tienes que ir a la liga, creo que es. Pantalla principal será por aquí. No, no. ¿Dónde está la liga? ¿Competiciones? Competiciones. No me acuerdo muy bien dónde era. ¿Aquí? Si le clico aquí. A ver, partidos, noticias, estadísticas. No, estadísticas no. Ay, ¿dónde se veía eso? ¿Premias historial? No, no. Hostia, ¿cómo era? ¿Vista general? Sí, vista general. Puede ser... No lo veo, ¿eh? No lo veo. Bueno, vamos a seguir. Ya si se nos ocurre, ¿vale? Bien, churre que consigue un año más. Esto ya lo habéis comentado. Y Domínguez Brilla en la victoria del Pontevedra hace un 8.50. Y vamos a elogiar la actuación de él. Bueno, espera, vamos a ver el análisis del... Bueno, no. Es que esto... Si se viese así una cosa guapa, pero... Uepa, que genera el informe. Si se viese una cosa guapa, bien. Pero aquí es un poco todo muy analítico. Pero bueno, sí. Sí. Vale, has estado magnífico de cara a portería en el último partido. Bueno. Bueno, yo le voy a decir esto. Has estado magnífico con la cantidad y calidad de las ocasiones creadas en el último partido. Tío, siga así. Porque en realidad pasó esto. Que tuvo... O sea, fue el que más tiró. Yo he pensado una cosa con esto. Ahora te la voy a comentar cuando hagamos la táctica, ¿vale? Que yo creo que Borja Domínguez... Bueno, ya lo comento. Como les hemos puesto... Que de hecho aquí no lo hemos cambiado. Aquí habría que ponerle PVO también, ¿no? De apoyo era. ¿Vale? Como les hemos puesto iguales, creo que Borja Domínguez ha asumido un papel más ofensivo, ¿sabes? O sea, como igual que Toño Calvo. Y eso nos ha venido bien. Es decir, antes era como que Toño Calvo igual atacaba, pero Borja Domínguez no. Y ahora al ponerlos a los dos igual, empujan los dos a la vez, ¿sabes? Claro. Y Unai Gallego lo que vimos es que se retrasa mucho. Entonces, al retrasarse, hace que ellos puedan subir y tapa un poco el hueco en medio. Es posible, es posible. Y luego creo que se cansa menos. No sé si ha mejorado de stats o por estar jugando de enganche, ¿sabes? Está jugando de enganche y tiene buenos stats de... Lo podemos ver. De... Físico, bueno. Recuperación física 2, resistencia 10. Claro, equilibrio. Que aunque vaya lento, pues el chaval no se cae al suelo. Sí, sí, que es importante siempre. Sí, sí, no. Y jugó todo el partido, ¿eh? O sea, de lujo. Quiero decir, cambia todo el ataque menos a Borja y a Gallego y conseguimos la victoria con los cambios. O sea, que... Es que, claro, mola eso, tío. Mola cómo hemos ganado, ¿sabes? Por cierto, Toño Otero, ¿qué le pasa? No he inscrito. No está inscrito porque está... Ah, este es el que está cedido, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Bien. Si quieres, mira, échale un vistazo a ver cómo lo está haciendo. A ver. Si quieres. ¿Qué hago? ¿Clico? No, no, no. Ahí no. En el jugador. Vale. Ningún partido he jugado aún. Había en un punto que te ponías y estaba contento, ¿no? Era esto, ¿no? Bueno, está ahí con buena forma. Moral tremendamente buena. En el entrenamiento está aislado. Toño está muy descontento con su entrenamiento actualmente. Aislado. Ajá. Bueno. Bueno. Bueno... Pedir. Ah, vale. Un análisis ahí. No, no, no lo vamos a... Lo vamos a dejar ahí, total. No... Joder, se puede seguir profundizando en el juego, ¿eh? O sea, veo que... Espera, lo voy a volver a hacer. O sea, eh... Te vienes aquí, dejas aquí el ratón y te dice cómo está en el club, el trato, con la directiva, con el tiempo de juego, ¿eh? El club tuyo. Sí, sí, bueno. Ya, 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 claro, claro. Pero que esto se lo podemos ver a cada jugador, ¿sabes? Sí, sí, sí. El juego es tremendo. El juego es... Vemos que no tiene cabida con Liva Seguede, con Marcos Barbeiro... Nada, nada, claro. Y con Chiqui incluso... Polmena, ahí en esa banda derecha. No, lo tiene difícil, sí. Ah, por cierto, Chiqui, claro, Chiqui, podría entrar... Vamos a ver si puede entrar como sustituto de Dalisson. Porque él, en realidad, juega por allí, por banda izquierda. ¿Ves? La banda, la pierna la tiene muy fuerte y esta posición es su posición natural. Eso sí, midiendo 1,98, ¿sabes? Delantero interior. O sea, es que puede... Puede llegar a rematar tranquilamente. Que es verdad que Hugo Padín rinde bien, tío. Con esa determinación que tiene, le tiene el puesto... Es un buen recambio de Dalisson, ¿eh? Al final. Bueno, en fin, que están yendo las cosas bien. Hasta que nos baje los humos el Celta B es posible, pero bueno. Habrá que seguir apretando. Vale, en el buzón tenemos que Cortés no se preocupa de un posible exceso de confianza. Claro que no. Venga, avanzamos. A ver. No juega. ¿Ha jugado el Celta B? No, no ha jugado. No, no ha jugado. El Lealtad empata, cosa que nos viene de locos. Genial. Que encima empata contra el Coruso. Y el Compos también. El Compos empata también contra el Depor. O sea, genial. Aunque en golaveraje vamos por detrás, pero bueno. Digamos que están a dos puntos. Sí, 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 sí. Sí. Vale, y seguimos segundos. ¿Vale? Y lo dicho, va a jugar el Salamanca, que si gana se pone con 44 puntos, se pondría quinto. Y ya está. ¿Vale? El resto no están en esos puestos de ascenso. Vale, tenemos el entrenamiento que configurarlo. Vamos a ver competiciones, a ver qué ha hecho el Salamanca. Pues ha ganado, sí. Porque está con 44 puntos. Bueno. Bueno, ahora nos darán los resultados mejor. Vale, calendario de entrenamiento tenemos después del Sporting, tres de recuperación y la preparación contra el Celta B. Esta ya la habíamos hecho. Y aquí lo que podemos hacer es... Tenemos revisión del partido. Sí, eso es bueno, ¿no? Sí. Vale. ¿Les doy otro de recuperación? Yo creo que no es... Vale, aquí... Mira, vamos a hacer una cosa, Bonico, a ver qué te parece. Aquí recuperación. Vale, pero el lunes... El lunes lo cambiamos y un poco de balón parado que vendría bien. Vale, entrenamos eso. Esto sería en táctica... No, balón parado. Rutinas. Rutinas. Vale. Un poco de cohesión y ya está. ¿Te parece? Y no, dale... Mira, espera, que voy a hacer otra cosa. Recupero cohesión y balón parado. Y a lo mejor le pondría un general no físico, pero un general de jugadores de campo. ¿Aquí? Sí. ¿En lugar de recuperar? Sí. ¿Ah, sí? Vale. Y aquí tenemos un slot libre. ¿Qué metemos? Pues... Ahí sí que pondría un descanso. Un descanso o una recuperación para... Por si acaso la semana ha ido un poco dura. Vale. Vale, que esto es lo que me dices. Igual que le metimos aquí al Celta que es para que ninguno... Intentar que ninguno se lesione. Claro. De los... Vale. Y luego... Eso, que jugamos contra el primero y luego jugamos contra los que van terceros. Contra el lealtad. Hay otro viaje, creo... Ah, no, es en casa. Otro viaje a Asturias. Eso, van terceros, eh. Empatados a puntos. Composa ha perdido, ¿no? Composa ha perdido, sí. No, empató, empató. Empató a dos. Empató a dos. Lo hemos visto antes. Ah, es verdad, es verdad. Perdón, perdón, perdón. Se me ha ido la cabeza. Ya gana el Salamanca. Bueno, nos lo van a... Mira, ahí están los resultados. El Salamanca gana 1-2 y el Betusta-Morla 0-1. Bien. Pues es lo que hay. Bien. Tampoco no. Ese partido no nos preocupa el de Valladolive. No, 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 no. Bueno, jugamos contra ellos, creo, al final. Sí, el penúltimo partido fuera de casa, pero bueno. Bueno, el partido no somos favoritos, eh, por las apuestas. ¿Contra el Celta, dices? Sí. A ver. Calendario. 2-8-8 para nosotros. 2-25 para el Celta. Vale. Esto lo que hace, creo, es que... Esto lo vi el otro día en un vídeo, así rápidamente. Creo que cuando no eres favorito, el rival sale al ataque. Y tú puedes ver aquí las tácticas favoritas de los equipos. No sé dónde estará. No sé si es del manager... Tácticas, tácticas. Bueno, si te pones en Jovan Stankovic... Ahí en Jovan, que es el manager. Eso. Mira, juega. Esta, por lo visto, es... La preferida. La preferida, ¿vale? Luego esta es la preferida defensiva y la preferida ofensiva. Entonces, se supone que en ofensiva va a jugar con un 4-2-3-1. No con el 4-3-3. Si salen al ataque, porque se creen favoritos. Creo que funciona así el juego. ¿Sabes? Pero bueno, sea como sea, nosotros nos influye relativamente poco porque una crítica que hago, Bonico, constructiva, a mi modo de ver, es que solo jugamos con esta. Y yo te propongo que qué pasaría si en pretemporada podemos mezclar esta con la del Girona, por ejemplo, o con otra que creemos. ¿Sabes? Y si hay que crear aquí otra. Si hay que crear una que sea. Podemos mezclarlo para la próxima temporada. Lo podemos crear. Hay que crear una favorita, una, digamos, defensiva, ¿vale? Y otra. Y por lo menos tener dos que familiarmente nos vayan bien. Porque, hombre, la del Girona, mira, no está mal. Pero esta, por ejemplo, familiaridad nada. Nada, nada. Está una mierda comparada con la mejor, ¿sabes? Entonces, sí me molaría. También habría que tocar un poco los jugadores. Sí, todo. Sí, 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 todo. Por eso. Pero yo me dedicaría en pretemporada a crear dos tácticas más que nos vayan bien con el equipo que tengamos y tal. Intentar usarlas un poco de vez en cuando para que también mole, ¿sabes? Y que sea un poco realista. Porque es verdad que jugar todo el rato así está bien, pero no es realista. Vamos haciendo cambios también, el enganche, los pivotes ofensivos. Sí, eso sí, pero que molaría decir hostia, que ahora ha montado cinco defensas, ¿sabes? O pues eso, ¿sabes? Un cambio táctico, como hace un poco Laia. Pero bueno, venga, vamos para adelante. Noticias del jugador de la semana, Borja Domínguez. Bien. Momentos destacados. ¿Qué pasa si le doy? Pues que te sale lo que ha hecho en el partido. Ah, y lo podemos ver. Sí, correcto. A ver, ahí está Dalisson. Bueno, un tiro. Es que tuvo varias. Esa al palo, fíjate, no me he acordado. Vamos a verlas. No, no, esa la vimos, sí. Sí, sí, la vimos todas. Yo creo, ¿eh? Al palo, a ver otra. Luego en la segunda parte también tuvo una muy parecida a la del gol. Igual le puedo dar velocidad al partido un poco más rápido, porque está como en cámara lenta. Ah, esto es una falta que lanza. Sí. Pero le da muy... Muy... No, eso ha sido una falta que le hacen, ¿no? Por lo visto. Bueno, aquí ya estamos viendo pases. pero es el que lanza las faltas. Por eso te digo de rutina de... Porque no están... Esas faltas... Eso es un pase, pase clave, por así decirlo. Sí, y espera que tira. Mira, mira, chuta fuera. Luego tira otro parecido al del gol. Aquí un córner que pone... Y ocasión clara, por así decirlo. Acación clara, ocasión, por así decirlo. ¿Y esta cámara? Otra que pone... Dalisson... Hacemos muchas veces eso. Ahí molaría que estuviese chiqui, tío, porque van varios partidos en los que colgamos el balón desde aquella banda al... como al extremo de este lado, ¿sabes? Y me acuerdo una vez cuando jugó Barbeiro ahí, cuando perdimos contra el Compos, creo que fue, o en otro partido, que le caían balones ahí a Barbeiro de cabeza, ¿sabes? Y este es el gol. La verdad es que... La verdad es que cuidado, ¿eh? Ya dije yo que era el tío Judd, ahí como Bellingham. Bueno, 0-1, bien. Reunión semanal del cuerpo técnico, asistimos. Colocación defensiva de Benjamín Garay, ¿vale? Y movimiento de ataque de Padín. Borja Domínguez para un entrenamiento. Comenzaron un entrenamiento aquí con Padín. Te recomiendo que ofrezcas un contrato profesional a Muiña, ya que tiene un potencial significativo a largo plazo. Tampoco tiene un potencial... No, no tiene tanto. Seguir adelante, ¿no? Sí. Vale. Churre. Ah, ojo, ¿eh? Jugador sobrante. No, 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 no. No quiero hacer esto. Es titular habitual y es verdad que tiene que ir a jugador de plantilla a lo mejor, pero... Seguir adelante. Seguir adelante. Para la temporada que viene. Claro, claro, porque ahora le voy a hundir la moral. Encima, menuda putada. Tú le he dicho, no, quédate un año más. Vale, no, pero que eres un jugador sobrante. Hombre, no jodas, tío. No, ahora mismo no. No tiene sentido. Vale, Paul Mena, que sigue evolucionando bien. Ni Arosa ni Jorge evolucionan de momento, por lo que sea. Vale. Y aquí, nada, finalizar reunión. Esto no vamos a hacer nada. Ok. Mira, tu colega, Pepe Delgado. Pepe Delgado Castaño. Vale, vamos pa'lante. fractura de Ferreiroa. Se me acaban de poner de corbata. Lateral defensivo atacante de 16 años. Fractura del pómulo. Se ha pegado en una... Se ha metido en una pelea. Bonico. Al médico, al médico. Cuidado a los menores pegándose, Al médico baja 5 o 6 semanas. Fractura del pómulo. ¿Y cómo te has hecho eso? No, es que me he tropezado ahí. Sí, en la puerta de la casa. Te han pegado un buco en la cara. Y ya está. Te han pegado un puñetazo, pero bien. Al especialista no lo puedes mandar, La verdad es que la cima es que no me sepa ni un garito ni nada de Pontevedra. O sea, yo no salgo por Ponte... No salgo en general como para salir por Pontevedra. Que lo pongan en comentarios. Hombre, yo te puedo decir el pilón, por ejemplo, o pilón, pero de cambados, ¿sabes? Sí, de cuando yo era joven, pero sé que sigue existiendo ese... Vamos, ese garito lo conoce todo Dios que haya estado por cambados, pero bueno. Vale, buzón, pero esos cambados, no Pontevedra. Vale, el Celta B, puntos fuertes, el sacrificio y los desmarques. Y puntos débiles, el alcance aéreo de los porteros y los reflejos de los porteros. Vale. Perfecto. Tienen aquí tarjeta amarilla, están apercibidos, apercibidos, un carrilero inverso, metchala, centrocampista, extremos, delante o avanzar. Vale. Vamos a ver aquí si ha cambiado algo. No, siguen con este 4-3-3. Estamos en lunes, todavía queda toda la semana, vamos a darle fuerte. Lo que nos vendría bien es que jugasen entre semana, ¿eh? Ya, tío, es que siguen con un partido menos, es que es curioso, ¿eh? Claro, en realidad le metemos presión porque como les ganamos nos ponemos primero nosotros. A lo mejor el Avilés, el Avilés a lo mejor es un estancopadero, un copa del rey. Ya. ¿Eso se puede ver? Sí. Pero de todas formas, ¿por qué el Avilés? ¿O el... ¿Por qué...? Es que el Avilés es contra el Laredo, contra quien tiene el partido aplazado. Pues el... el Langreo... No, el Langreo no creo. El Laredo tiene 25 y el Langreo también, claro, es contra el Langreo, contra quien no han jugado, yo creo. Claro, es Celta-Langreo, pero no sé... Bueno, no sé si están en copa del rey. Da igual. Bueno, por lo que sea, me viene guay que no hayan jugado. Creo. Resumen mensual de estadísticas de cedidos. Toma ya. Mira, aquí por potencial, vamos a filtrar. Mira, Damir Lés. Alfonso Alves. Va a ser un bicharraco, eh. Este bien también, eh. Cuidado, eh. Sí, 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 no, pero Damir Lés... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El cambio de Dalisson, eh. Cuidado. Otro pelocho que se viene, el pelocho croata. Vale. ¿Le damos? Vamos. ¿Esto qué es? ¿Quién mejora? Adrián Docampo. No, Adrián Docampo, ¿no? Ah, no, no hay gallego. Otra vez vuelve a mejorar. Hostia. La mejora de desmarques puede ser... Bueno, desmarques, colocación, marcaje, saques largos, la técnica, el talento. Bueno, 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 bueno. Qué espectáculo, eh. Qué espectáculo. Docampo informa sobre el entrenamiento. Vale, estos que están... No sé qué. Y Chiqui vuelve a entrenarse a tope. Vale, pero igual no está para partido, eh. No, pero igual para convocarle, sí, eh. Pero no tiene el alta, eh, todavía. Ya, pero igual lo convocamos y tiene minutos. Baja durante nueve días, dos semanas. Hostia, ¿qué le ha pasado ahora? Ahora se ha cortado el muslo. A ver si es este el que está metiéndose en jaleos por las noches, tío. El antebrazo roto. Ahora le cortan en el muslo. ¿Cómo te cortas el muslo, tío? A ver, una entrada... Si te pilla con los tacos, cuidado, eh. Y Matías Ochoa ha lesionado también. Una contractura en el muslo. Bueno, lo de Matías... ¿Cuánto tiene Matías Ochoa? ¿De qué? No, uno o dos días. Uno o dos días, dice. Mira. Vale, vale. Llega y, bueno, en principio... Por desgaste, eh. Cuidado. A ver, pues vamos al centro médico. Bueno. Riesgo considerable, pero no es tan mal. Lesionado por desgaste. Sí, bueno, no lo convocamos contra el Sporting, no jugó. O sea, que bueno. Mira, el Celta Belaredo y el Langreo Real Áviles. De categoría. De categoría. Nos viene genial. Vendrán cansadetes porque jugamos el sábado. Es que... Efectivamente. Juegan miércoles y sábado ellos. Vale, queremos que el Áviles no gane y que el Celta tampoco. Y bueno... Ahora yo cambiaría la porra, pero ya le ha hecho nada. Ya está. Ya para adelante. Venga, va. Ojo que yo también he dicho 3-2, nada de 3-0 ni cosas así. O sea que... A ver, no sé. A ver, gana el Celta 2-1 y gana el Áviles 1-2. Bueno. Ha salido... Ha salido Cruz, pero bueno. Bueno, pues no sacan 5 puntos. 6 puntos los 4, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nada, es que está enganchado el Coruso también todavía, ¿sabes? Somos 8 equipos. Y el Laredo, pues para atrás. Encima ha perdido, ¿vale? Se crea ahí un espacio entre el octavo y el noveno. Vale. Y luego hay espacio aquí también entre el descenso un poco. Hay 4 puntos ahí. Vale, Buzón. Tal, jugador de la semana. Lo vete. Lo vete, sí, sí. Que ha metido un gol. Ya de una asistencia. Asistencia, sí. Es bueno el cabrón, sí. Sí, tiene pinta de que nos la puede liar. Vamos a ver, informe del rival del Celta B. Vale, última hora de jugadores canteranos. Vale. Vale. Actualización del fuego de contracción. Me da igual. Preparación del partido contra el Celta B. En casa, fase de posesión. Dijimos. Y las jugadas a balón parado, lo que nos diga. Era el exotero así. Tiros libres en ataque y corner en defensa. ¿O quieres que miremos algo? Miramos algo todo como defensivo. Pues de lo que me has dicho me queda un poco intranquilo. ¿Sabes? De que de todo lo que he dicho. De que si son favoritos van a ir al ataque. Ya, no lo sé, ¿eh? No lo... Te diría que sí porque lo he visto en un vídeo de un youtuber de los que controlan. ¿Sabes? Que además era... El vídeo no se lo podría buscar, tío. Era específico un poco de cómo saber cómo actúa la IA, ¿sabes? Cómo hace la IA en los partidos, ¿sabes? Y cómo cambian las estrategias. O sea, me lo creo al completo. Pero te digo algo por fase de transición. No sé. Es que ahí ya... Ya, pero dijimos... Claro, pero dijimos en casa posesión y fuera transición. Y no lo hemos probado todavía eso, ¿sabes? Vale, vale. Lo hemos hecho. Pero cuando hemos estado fuera pusimos transición el otro día contra el Sporting. No sé si contra el Betusta Mocla, pero... Contra el Sporting sufrimos mucho, ¿eh? ¿Sufrimos de qué? Hombre, pues que hasta el último minuto no metimos... Ah, bueno, no metimos... Ya, pero eso es una cosa de ellos, tío. Porque es que mirad sus últimos resultados. Son una pasada. Sí, sí. No concedían goles. 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1. O sea, no conceden goles, ¿sabes? Pero les generamos oportunidades. O sea, que yo creo que bien. Yo... Nada, lo dejamos así. Ya está. Listo. Da igual. Venga, avanzamos. Rueda de prensa. Vale. Cambios. Bueno, ahora hay que ver si juega Parada o si juega Garay. Por lo demás está bien. Mira, nos dicen que metamos a Gueye y que sentemos a Barbeiro, ¿eh? Curiosamente. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Perdemos un... Bueno, escucha, escucha. Bueno, en realidad es... No, Barbeiro no lo sentamos. Es que sentamos a Churre. Lo sentaríamos. Lo sentaríamos. Y lo sacamos en la segunda parte por Gueye. Podemos hacerlo, sí. Pero Barbeiro es que juega de locos, ¿eh? Por eso, pero sí. Por eso. Pero si te juega los últimos... Sí, de repulsivo, ¿no? Los últimos 30 minutos o cuáles... Sí, los últimos 30 minutos. Vale. Lo sacas a la hora de partido. Vale. Lo podemos hacer. Bueno, el Celta B favorito en las apuestas. Rueda de prensa prepartido va a comenzar. Antes quiero ver la táctica. A ver cómo vamos. Vamos bien. Churre. Vale. De momento está Garay. Vamos a ver si vamos a ponerle a él o vamos a poner al otro. A parada. Esto, claro, no lo podemos saber solo con esto. Mira, ponen a Lobete de delantero ahora, ¿eh? Bueno, estarán el resto cansados. Es que... Sí. Estos se enlazan. Mi primo Cortés y Domínguez. A ver, Lobete. Velocidad 13. O sea, que tiene que jugar Garay. Tiene que jugar Garay. Pero mira, situación 80%. Está transferible. Bueno, bueno. Sí. Y 24 años ya. A ver cómo está otro, por ejemplo. 99. Este está bien, pero... Sí, pero ese es 29. Este no es titular, ¿eh? No es titular. A ver, Alfón. 82. Y no es muy bueno. Se va al Málaga. Se va al Málaga. Y no es muy bueno, ¿eh? No es una cosa de locos. A ver, el centro del campo. Víctor. 84%. Meh. Ojo, y no les pegamos fuerte y flojo a estos, ¿eh? Sí, sí. Este corre. Que se las pela, cabrón, tú. Joder. A ver, Damián. Pivote defensivo. Este está perfecto, pero dorsal 30. Un poquito de purr. La petición de irse... Aquí un AI gallego le tiene que tirar caños, ¿eh? Caños. Caños al 30. Un AI. Un AI. Caños al 30. Por cierto, que el otro día vi un poco del partido. Atleti Club-Barça. Y en el Atleti Club juega... ¿Cómo se llama? Un AI Gómez. Un AI Gómez. Que tiene el pelo larguito y lo cambiaron. Se mete en el banquillo y mantuvieron el plano. Y ahí veías tú a Un AI Gómez que en la camiseta pone U. No, pone Un AI G punto. Un AI G punto. Y el pelo así, digo, es pelo 8, tío. ¿Y qué pasa? Que he intentado buscar, te lo juro, he intentado buscar en Google una imagen de Un AI Gómez de espaldas y haceros el meme de, mira, este es Un AI gallego, claro, pero no lo encuentro, tío. Sale de cara siempre, ¿sabes? Bueno. Porque pone Un AI G, fijaros, en la vida real, ¿sí? Fijaos, fijaos. Bueno, voy a seguir con esto, que me ha molado lo de ver uno por uno, tío. A ver, el corte es este. Otro suplente, ¿eh? Sí. Diría yo. Sí, 19. Vale. A ver, que son buenos, ¿eh? Que están cobrando 200.000, ¿eh? Joder, sí. Es que estos venían de primera, ref. Este otro buenísimo, tío. Fíjate qué determinación. Este es bueno también. Poco cansado. Y se enlazan bien, pero bueno. A ver, el tincho este. Otro. Este ritmo competitivo lo tiene flojo. Sí, sí. 400.000, madre mía. Es que estos no los podemos ni permitir nosotros. Ya, ya. Tienen mucha paz ahí en vivo, tío. Iván López. Este tiene bien el ritmo. Este es como que no ha jugado en el último partido. No habrá jugado, no habrá jugado. Sí, sí. Bueno, y tiene un 17 de recuperación. Ahí está el tema. Bueno. Rueda de prensa. Antonio Navas. Dígamelo. Después de la victoria del Celta contra el Aredo. Y el equipo de Stankovic tal. ¿El Celta B podrá irse de pasarón con los puntos el sábado? Prefiero centrarme, no sé. Le voy a decir, también nosotros tenemos mucha calidad. No sé si te has dado cuenta. Claro, vamos a decirle esto. Claro. ¿Tú te has dado cuenta esto, Antonio Navas? ¿Eh? Mira, a ver. Una derrota aquí podría dejar el Pontevedra afuera de los puestos de playoff. Me está cayendo fatal este tío. Así que seguramente tendrás que destacar a tus jugadores la importancia de hacer una buena actuación aquí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos que recuperarnos. No. Vamos a afrontar el partido como si fuera una final. Hay que ganar sí o sí. Una buena actuación siempre es obligatoria. Da igual el partido que sea. O negativo, tío. Nuestro trabajo no se puede valorar solo por un resultado. Hay que tener en cuenta la visión global a largo plazo. No. Nada. Vamos a decir, una buena actuación siempre es obligatoria. Da igual el partido que sea. Ahora, ya está. Rara, ¿eh? Rara esta rueda de prensa. Cortés ve posibilidades. Y va a ser Geyer, pues le ha gustado. Bien. Lo vamos a poner el titular. Hostia, se nos ha lesionado Nico Rodríguez. Espera, dos o tres días, ¿eh? Sí. Creo que llega. ¿Tú crees que llega? No, porque es el sábado, tío. El partido. Creo que no llega. Creo que no llega, ¿eh? Lesionado por realizar un salto. Bueno. O igual por el giro de tobillo ese que hizo Chungo en el último partido contra el Sporting. Le pegó tan mal al balón que se ha lesionado. Sergio Balea, entras. Esto me da espacio para meter a Matías. Metemos a Matías. O Jorge, ¿qué te parece? Es que... Jorge no mucho, tío. Es verdad que está bien. Y Padín no sé por qué está con el ritmo bajo. Porque no ha jugado. Pero Jorge ha jugado con el filial. Claro. Hostia, pero Hugo Padín jugó un poco, tío, contra el Sporting. Mira este, qué velocidad, ¿eh? Cuidado. Que vale, que no tendrá mucho... Pero es que es mejor Hugo, tío. Mira, tiene 13 y determinación y todo, tío, ¿no? Sí, también es más mayor, sí. Pero que no esté de ritmo competitivo, uff. Ya. A mí me raya. Pero bueno, podemos tirar así, sí. ¿Y dices que hagamos esto? Yo creo que sí. Vale. Ay, Balea, Balea. Bueno, Balea va a subir al ataque. Cobra una pasta. Este cobra 40.000. Este, Luis, que dices del otro, del de los 70.000. Este también, 42.000 pavos para lo que hace. Que es no querer jugar. Es que es pochillo, tío. Me cago en la mar, ¿eh? A ver, tiene 10 plus y 4 contras. ¿Quieres verlo como en que destaca? Ya, yo alguna vez lo he visto, pero... Encaja bien con la plantilla. Su velocidad punta le permite, tal. Rinde con regularidad. Canterano del club. Haciendo progresos aceptables. Tiene buena punta de velocidad. Lo malo es que está descontento con los entrenamientos adicionales que le piden. No tiene... No salta mucho. Le vendrá bien que se le enseñe a ser más efectivo en el juego aéreo. Y solo puede jugar en una posición ahora mismo. Bueno. Ya está. Si no podemos... No tenemos otro. Bueno, Nico. Pues lo siento mucho. Viernes. Vale. Las elogiadas. Vamos a hacerlas. A ver. Una y gallego. 9,95, tío. Si es que es el mejor después de nosotros, tío. Vicente, otro que tal. Vamos, Vicente. Matías Ochoa. Convocado hoy. Convocado porque tiene muy buena cabeza y a lo mejor eso nos hace falta. Liba Seguélle también entrenando bien. Y está ya aumentado, ¿eh? ¿Ha aumentado el qué? ¿Stats? Progreso. Ha aumentado, sí. Vale. Toño Calvo. Bien. Vale. Benjamín Garay. Ok. Que está consiguiendo la titularidad. Víctor Arosa. Bueno. Portero suplente. Constenla bien. Jugó contra el Sporting. Bizoso, el otro portero. También bien. Jorge. Que creo que va a jugar contra el filial. Pero bueno. No creo que jueguen en sábado. Deben de jugar el domingo los del sub-19. Barbeiro bien. Dalisson. Joder. Han entrenado guay, ¿eh? Y hasta ahí, ¿vale? Y por debajo nadie entrenando mal. Venga. Pues le damos. Sábado. Día de partido. Chan. 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 Previa de tal. El Alondras. Y el 7-0 centra en la máxima atracción. Me da igual, ¿vale? Yo tengo que hacerle el ojeo al Lealtad que juega contra el Sporting B en casa. ¿Y esto qué es? Unai Gallego ha mostrado una mejora destacable en el último par de meses. Creo que este jugador debería estar más habitualmente en el primer equipo. Ya lo está. Ya que en caso contrario su progresión podría estancarse. Creo que Gallego sería un jugador decisivo para la mayoría de equipos de la segunda red. Creo que Gallego puede mejorar mucho en el futuro. Esta segunda frase contrasta con lo que yo digo que yo le he escuchado a un youtuber decir que hasta que no tengan 18 años que no jueguen en tu equipo, en el primer equipo, ¿sabes? Con Gallego es una excepción porque yo lo metí ya con 16 años y además es que no tenemos otro que juega ahí. Pero vaya. ¿Vale? No tengo que decir nada, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a mí me parece correcto lo que dicen. También puedo jugar delantero-centro, pero claro. Vamos a verlo, pero dará una estrellita o algo así, ¿no? A ver. Bueno, ¿no? Da dos y media, ¿eh? No te creas. Está bien, está bien. Vaya talentino, ¿eh? Me cago en la mar. Vaya paisano. Y también de pivote ofensivo. Lo que pasa es que, claro... Sí, sí. Qué menudo es estar, tú. Mola, mola. Vale. Y Vicente que también, ¿eh? Vincent ha mejorado, mira, ha mejorado el sacrificio. Sí, sí. A ver. Echa un vistazo a ver si pones a un gallego de pivote ofensivo por poner a coste en la más arriba. No, no, no. Moverlo a donde Toño Calvo y Domínguez. ¿Aquí abajo dices? Sí. Unas... Tres estrellas, ¿eh? Tres estrellas, sí, sí. Tres estrellas. Sí, y Toño Calvo sería ponerle de organizador adelantado apoyo, creo que era. O incluso delantero sorpresa. No sé, es que eso ya... Delantero sorpresa al ataque. Dos estrellas y media. Sí, sí, pues puede jugar aquí, oye, pues muy bien traído esto, ¿eh? Muy bien. Lo malo es que nos falta peña aquí, ¿sabes? No aquí abajo, pero bueno. Tenemos a Costella. Y gallego aquí, delantero sorpresa, también da dos y media. Vale, pues esto era enganche. Enganche apoyo. Sí, enganche apoyo. Ahí, vale, y aquí esto está perfecto. Vale. Bien, vamos para adelante, una de la tarde, ocho de la tarde, Matías Ochoa, bien, y Nico. ¿Ha reaparecido Nico? Sí, está lesionado, pero no le han dado la alta. No, no lo convocamos, ¿no? No, no. Lo convoco, ¿no? ¿Qué dices? Yo no quiero ahí mojarme. Nada, déjalo, déjalo. Vamos a pensar que no... Es que el problema es que no tenemos recambio de ahí en... Ya, tío, pues... Me despienso, tío. ¿Y a quién no convoco? ¿A Matías Ochoa? Es que me lo quiero traer. No sé. Nada, nada, deja así, deja así, tío. Si no, pues palmamos y ya está, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Pontevedra, Celta B. Esto no hacía falta ojearlo, siempre lo pienso. Vale, partido televisado, ocho de la tarde, abre la jornada número 27. Bueno, no nos dan pasta. Por empezar, no nos dan pasta ya. Sí, bueno, la economía no la quiero ni mirar ahora mismo, reunión táctica. Le iba a dar, pero paso. Vale, todos los cambios que nos piden, nos dicen que vayamos en defensiva. Nada, 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 nada. Ya lo haré yo, las cosas. Venga, va. Selección del equipo. Nos vamos con esto. Vale, Churra ha percibido. Tenemos a Barbeiro en el banquillo. Sí. Y listo. Vale, pues venga, para adelante. Enviar al equipo. Baleano está preparado para jugar todo el partido. Por eso te digo de meter a Nico. Vale, ¿y a quién quito? A ver, Nico, por... Tú dices que a Costela le vamos a poner. Yo creo que a Ochoa. Pero bueno. Que Costela estaba con casi un 7 de media, ¿eh? Vale, vale, venga, pues Ochoa fuera. Vale, venga, hacemos así. Enviamos al equipo. Ok. Vale, bien, bien, Sousa. Bien, bien, bien. Que estés estimulado, a ver si estás guay. Va, charla en el este, en el tema. Antes a Damián nos dice que le presionemos. Damián está jugando de pivote. Sí, a ese siempre entradas... ¿Normales? Sí, normales. Vale. Y no hace falta que utilice la pierna mala, sinceramente. Porque... Vale. Es que tiene mucho control. Es que no... Te va a regatear. Vale. ¿Vestuario? Podríamos... Bueno, da igual. Podríamos haber puesto a... A Rozeos. A Rozeos. Que le presionen un poco más. Vale, vale. Vale, ahora lo hacemos. Dice, últimamente hemos tenido una buena serie de resultados. Así que ahora salid ahí. En casa son importantes. Podemos quedarnos fuera de los puestos de playoff. Os deseo lo mejor de esta noche. Disfrutad. No espero otra cosa que no sea una victoria. Yo creo que... A ver. Que disfruten. Que disfruten. Sí. Sí. Venga, vale. Vale. Defensas, confianza, centrocampistas, lo propio. Y delanteros, lo propio. Vale. Nadie chungo. Vamos al túnel. Hay preguntas. ¿A qué atribuyes tu buena racha de resultados en casa últimamente? Trabajo duro es gracias a la afición. ¿Afición o qué? ¿Trabajo duro? El secreto es que no hay ningún secreto. ¿Qué decimos, Bonnie? Afición. No sé, yo... Es que tampoco es que vengan muchos, ¿sabes? Pero bueno, la afición está de 10. O sea... Venga, afición. ¿Cómo estás de contento con esta racha reciente del equipo de cara a portería? Intentar marcar goles. Trabajo duro y un gran compromiso. Vale. ¿Crees que el primer gol será clave aquí? Pues no lo sé. Claro. Va a ser un partido muy igualado. Marcar goles es importante. Queremos mandar en el partido ya desde el principio. Eso es un poco prepotente. Sí, creo que el partido va a ser muy igualado. Vale. ¡Ponte Vedra! ¡Oe! ¡Vámonos! ¡Ay! Saque inicial. Me voy al rival a hacerle lo de los detalles que me digas. Ponte, ponte. Vale. Pausa. Ponte, ponte, ponte. A ver, rival, ¿lo vete? Juan Julen. Juan Lobet iba a decir. Y activo la presión, ¿no? Sí, ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué no...? A ver en el... Porque es muy bueno y tiene mucho control. Es muy bueno. O sea, tiene un 7,46 de media de la temporada. Pero mira, han tenido que sentar a Fer López. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Vale. Venga, va. Confirmar. ¿Quién tiene el balón? El Pontevedra. Vámonos. Vale. Borja Domínguez y Toño Calvo paralelos están, ¿eh? Como pivotes de estos. Organizadores defensivos. Tiro libre para ellos. ¿Animo? 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 Animo, anima. No, ahora no. Bueno. Perdón. Bueno. No pasa nada. Igual... Mira Toño Calvo, como bien conduce. La pierde. Uf, uf. No me ha molado. No me ha molado. Salen a la contra. Bien, Balea. Bien, Balea. Ojo. Bien. Ojo. Bien, 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 bien. Topado. Bien, 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 bien. No nos quejamos, no nos quejamos. Bueno, hay bastante peña en el estadio. No sé cuánta peña habrá venido, pero bueno. A ver. Gol. Encajamos gol a balón parado. Creo que es la primera vez que nos mete en un gol. Así. Se adelanta el Celta a los cinco minutos. Bueno, han quedado muchos partidos. Sí. A ver. Álvaro Cortés. Le da ahí... Yo creo que ha sido hasta mano del Ibase. Pero bueno. Bueno, la posesión es nuestra. Ahí. Vamos a ver si atacamos. O si es una contra del Celta, que podría ser. Venga, churre. Vamos, Unai. Vamos, Unai. Bien. Hostia, la perdemos. Hostia, tú. Bien, Balea. Muy bien, Balea. Vamos, vamos, Ibase. ¡Ojo, ojo! ¡Ay, Dios mío, la ha tenido! La ha tenido. Se aplaude a sí mismo. La rabia que me da eso. Pero está bien. Es una ahí. Aplaude el pase, que el pase es de locura. Es verdad, también. Bien, Balea, oye. Ahora, le están entrando a él, también yo creo, ¿no? Sí. Le están atacando por allí. Bien, Toño. Bien. Ahí son, vamos. Claro, aquí churre no sube, es normal. A ver, creo que no es fuera de juego. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Ya la ha tenido, tío. Hostia, Gallego, la está teniendo, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, Borja. No. Vicente, ¿por qué no estás tú en el área? Venga, no la perdemos. Terminamos la jugada. No, 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 no sabemos. Otro corner a favor, va. Vamos, Dali. Ponla ahí. Vamos. Ahí. Vale. Una ahí la va a poner. Una ahí va a hacer magia. Vamos, Dalisson, ponla, 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 ponla. Toño, tira. Vamos, Toño. Tira, 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 tira. ¡Ay, Dios mío! Joder, las que estamos teniendo. Sí, 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 sí. Mira, ¿eh? Vamos, Borja. Uf, uf, uf. Ese córner contra el Celta, ve este, jodido. A ver. Ah, no. Bueno, mandamos en la posesión, pero no en el marcador. Estoy tensísimo, estoy tensísimo. Vale. Bien, Sousa. Vale, vale. Bueno, minuto 16 y estamos viendo un montón de jugadas. Esto mola. Se está disfrutando el partido, ¿eh? Aunque perdamos, tío. Yo quiero ver aquí... Bien, ¿sabes? Al equipo jugar como jugamos normalmente. Bien, bien, bien. Buena asociación hoy, ¿eh? El Ibase, vamos. ¡Ay, Dios mío! Dali, ¿por qué me fallas eso? Está en un Ibase haciendo un rotillo ahí, ¿eh? Todo el rato. Otra vez. Un Ibase hasta que se sale hoy, ¿eh? Ah. Uf. Son muy buenos ellos, ¿eh? Sí, sí van un poco sobrados. O sea, ahora entendemos por qué llevan 51 puntos, ¿sabes? O sea, te los hacen, te los hacen fácil. Hombre, nosotros que somos un equipo que está seguro... Segundo, nos están ganando. No nos están bailando, pero nos están ganando. No, no, en la posesión y tal, ¿no? Y bueno, han metido el gol de córner, ¿sabes? Pero... Sí, sí. Vamos a ver si robamos. Ese equipo de primera red que descendió el año pasado. A ver... Bien, Sousa. Bien, Sousa. ¿Algún animamiento o algo hago? ¿Hago? Podría, sí. Vale. En la siguiente simulada. Venga, otra jugada por la derecha. No estamos entrando apenas por la izquierda, ¿eh? Es como que Balea... No se anima al ataque, de momento. Estamos volcando el juego todo el rato por la derecha. No nos va mal, pero bueno. Va, va, va. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Golazo, niño! ¡Hostia, Pepina! Ese gol mola, tío, porque de volea ahí, con la zurda, ¿eh? Curiosísimo el gol, ¿eh? Hostia, este gol lo metes tú jugando al fútbol en la vida real y te flipas. Mira, mira, mira. ¡Pum, pum, pum! ¡Churre, qué buen pase! ¡Dios! ¡Zumba! Buenísima. Va, 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 va. Bien. Les hemos metido un gol, tío. Ya me contento con eso. Toño Calvo, jodido, Darlison. Los he elogiado, pero bueno, se han puesto mohinos. Ojo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, fuera. Vale. Cuidado que el Bonico dijo 1-3. Yo he dicho 3-2. O sea, yo creo que es que va a haber goles. Vale, Borjana. Bueno, bueno, por lo menos se da puerta. Sí. Tarjeta amarilla para Toño Calvo. Descanso. Vale, descanso. Mira a ver la asociación de pases. Eso, que me mola verlo, ¿eh? Fíjate cómo se mueve el equipo, ¿eh? Churre está siendo importante, ¿eh? Muchísimo, sí, sí. A nivel de organizar ahí, sí, sí. El mapa de calor, los disparos. Lo pasó mal con la posesión en campo rival. Hugo Álvarez perdió la posesión. Bueno, ellos están jugando un partido normalillo, ¿eh? No están muy bien. Están casi mejor en defensa que otra cosa. Y va a ser guay. Y están quemados, ¿eh? Mira que están quemados arriba, ¿eh? Sí, el ataque está quemadillo. Es verdad, es verdad, es verdad. Bien. Es hora de sacar esto adelante y dar todo lo que tenéis esta noche. Merecemos ganar este partido. Así que salid ahí y hacedlo. Yo creo que sí. Sí, sí. Porque no somos favoritos, vamos empatando. Estoy contento con esa actuación. Hasta ahora se quita así. Vale, no, decimos lo recomendado, ya está. Sí. Vale. Y a esto les digo, no habéis estado mal, pero. En general. Venga, no habéis estado mal, pero. No habéis estado mal, pero. Y al delantero. Siga así. Vale. Bien. Bien. Comienza el segundo tiempo. Vámonos. En un momento dado firmo el empate, ¿eh? Pero es pronto para decirlo. Yo contento con la primera parte. O sea, se ha visto que estamos jugando bien, ¿sabes? Y no parece que. Oye, igual ahora perdemos 1-4. Pero no parece que nos vayan a golear ni nada. Dicho lo cual. Otro córner. Vale. Vale. Y lo vete. Bien churre. Vamos, vamos. La contra, vamos. Libase. ¿Cómo corre el niño? Vamos, los 70.000 pavos. Pausa. Un ánimo. Que digo, que también te digo, si nos golean a balón parado, pues mira, que muy bien, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Peínate. Vale. Van un poco chungos ellos. Pero si es que estamos empatadísimos, vamos. Sí, 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 sí. Sí, sí. De tú a tú el primero contra el segundo de la clasificación. Vamos. Ahí, 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 ahí. Uf. Es que no sé, Mario Gómez, qué tal corre, ¿sabes? Pero, hostia, lo vete este. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Que no nos marquen. Que no nos marquen. Toma, Garay. Ojo, defensa, defensa, defensa. Están igualando un poquito la posesión ellos, ¿eh? Minuto 60, Bonico. Pensamos en cambios, ¿no? Toño Calvo. Seguimos para adelante un poco más. Es que, a ver, veo la defensa un poco quemada y, bueno, lo vete está muy quemado, ¿eh? Pero es que te la puedo liar en un momento dado. Ya, pero es que tengo a parada y parada es lento, ¿eh? Ya. Ya. Y tampoco está. Y Balea no está. Está bien. Sí. Churra ahora está un poco... ¿Qué tal meter a Costella por Toño Calvo? ¿O bajar a Unai Gallego donde Toño Calvo? Sí, pero ¿y a quién pongo arriba? A Costella. A Costella. ¿Tú crees? Luego, otra cosa. Podemos poner Barbeiro por Churre, ¿sabes? Si vamos palmando o algo. De carácter ofensivo, ¿sabes? No, no, no. Si vamos palmando es Barbeiro porque... Bueno. Vale, hacemos lo de Costella y Gallego y esto. Y quitamos a Gallego del enganche y probamos. Venga, va. Vamos a hacerlo que no lo hemos probado. Esto también, por otra parte. Unai Gallego por Toño Calvo y Toño Calvo por Costella. Aquí tengo que cambiar. Enganche no. Es organizador adelantado de apoyo. ¿Vale? Y Unai Gallego así, de pivote organizador. Sí, sí, sí. Así, sin más, ¿vale? Dar charla de equipo, decirle a Costella que... No sé. Esta noche no tiene... No sé. Quiero que salgas ahí y marque la diferencia. Aunque da mucho tiempo por delante. La segunda. Vale. Vale, parece contento. Vamos allá. Primer cambio hemos hecho. Quitamos a Toño Calvo que tiene amarillo. Está un poco cansado. Bajamos a Unai Gallego al centro del campo y a Costella de media punta. Por entendernos. De momento no vemos nada. Minuto 70. Si quieres pauso. Bueno. A ver. A ver si entra esto. Vale. Vemos la jugada. Borja Domínguez. Va, 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 va. Va, va. Bueno. Ni tan malo. Bien, bien. Hay dos puertas. Dos puertas. Sí, sí. Y es corner a favor. Sí. Ojo, ojo que por arriba somos potentes. Vamos. Dalí. Vamos. No. Primer palo ahí. Venga, Unai. Unai ahora organizando el equipo. Vamos, Dalí. Marca la diferencia. Es fuera de juego. Fuera de juego. En el 75 pauso. Para hacer cambios. Cuidado esta jugada. Recuperamos. Vamos, Balea. Ahí. Parece que parecía que íbamos a salir a la contra. Tenemos a Barbeiro, ¿eh? Bonico. Sí, sí. En el banquillo preparado, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Gol. Nada, a meter, a meter ahí, a... Ofensiva. Qué putada. Barbeiro por Libase. Sí, mirad cómo está Libase también quemado. Unai ya está cansado también. El partido está siendo duro. Unai lo podemos poner por... No. Tenemos poco ya. Hugo Padín, Víctor Casáis, un defensa. Podemos, lo que yo te decía, a Barbeiro por Churre y mantener a Libase, ¿sabes? Pero no sé. El Libase está muy cansado, ¿eh? Ya, pero Churre también, pero bueno. Y el gol, bueno, no sé. Dejamos. Ah, sí. Venga, va. Darche al aire. Ah, bueno. Luego. Si quieres meter un... A ver cómo está. A ver, echa para atrás un momento y a ver cómo está... Perdón. Sí, tranquilo. ¿Rival? ¿Viría al rival? Lo vete está quemado, ¿eh? Yo podría... Yo creo que lo puedes poner a parada. Venga, vale. Sí, sí, lo podemos poner. No, esto no... Ni lo dudo. O sea, por poder ponerlo... Sí, pero por Benjamín, ¿no? Sí. Vale. Vale. Doy la charla. Ahora ya sí. Ahora sí. Vale. Es que cuando solo sacaba a Barbeiro ponía revolucionar el partido. Ahora sacando a los dos... Esto, esto. Quiero que salgáis ahí y marquéis la diferencia. Bueno. No han dicho nada. Bueno, pues uno, dos, tío. Vamos a ver si podemos empatar el partido. Quedan 20 minutillos de encuentro todavía. Estamos dando la cara. Venga, va. No, no me lo enseñes. La verdad es que el balón venía muy llovido, ¿eh? Sí, sí lo quiero ver otra vez porque, mira... Agujero ahí. Balea. Balea y el juego aéreo que decía él igual. Sí. Igual Nico Rodríguez molestaba ahí al delantero. ¿Aplicar los cambios tácticos? Sí. Vale. Vamos a ver. Minuto 75. No vemos nada. No vemos nada. 77. En el 80 cambió ya último, ¿eh? A ver. Después de esta jugada, ¿vale? Sí, sí, sí. A ver qué tal. Constenla. Constenla. Ahí va. Se la quitan, tío. Son buenos. Son buenos ellos, tío. Son buenos. A ver. A Balea le están haciendo un roto. Me da la sensación. El Lovetez en su posición natural. Vale. Recupera. Venga, a ver. Joder. Dios. Un ai, tío. Ay, 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 ay. El 1-3, tú. Es mucho bonito, tío, que lo acierta. Ojo. Fuera juego, fuera juego. Por cierto, mentalidad positiva, no. Ofensiva, ofensiva. Hostia, que no me lo habían quitado. O sea, lo cambié, pero va. Nada. Como salí para atrás, mentalidad ofensiva. Yo creo que es el momento de Padín y Víctor. Vale. Hay todos los cambios. Hay que meter el raya arriba. Sí. Darcha, la equipo, revoluciona el partido. Confirma la sustitución. Creo que nos atacan ahora. Bueno, vete tú a saber. Va. Sí, sí, sí. Menuda contra nos hacen. Han cambiado, ¿no? Ahora tienen Mario. Sí. Han costado, vete ya. Fuera de la punta, Víctor. Vale, Sousa. Venga, va. Va, va. Va, que sigue el partido. 1-2. ¿Podemos animar? Animamos, va. Va, córner a favor. Venga, Borjita, ponla. Venga, ponsela a Mario. Venga, para Gómez. Va, 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 va. ¿Va la frontal? No, no, no. Primer palo. Despejan. Venga, ponla otra vez. Vamos, Borja. Vamos, vamos, vamos. Ahí, churre. Son buenos, tío. Qué cabrones. Vamos, Borja. Un penalti. Ojo. Ahí. Uh, Barbeiro ahí. Defienden bien. No las tenemos claras, ¿eh? En este partido, ¿eh? Las ocasiones, ¿sabes? Son buenos, tío. Son ahí. Ah, minuto 85. Muy ofensiva. Venga, otra, otra. Venga, muy ofensiva, va. Va. Venga, a lo puto loco. Que si perdemos 1-3, acierta el bonico La Porra. Y si no, vos igual, es un 2-2 y de puta madre. Vamos, Barbeiro. La toca por primera vez. Vamos, vamos. Hazle un roto, hazle un roto. Métete en el área. Un recorte. Corner. Bien, bien, corner, corner. Está reventado una ahí. Lo usa arriba, ¿eh? Mira, su usa. Hostia, hostia. Hemos subido hasta con el portero. No, pero no la pongas ahí, niño. Corre para atrás. Venga una ahí. ¿Cómo corre eso? No, no. No. No, coño, tío, no. Ese corner, tío, estoy por quitarlo, tío. No puede ser que suba el portero, lo saquemos a la frontal. Vale. Bueno, quedan tres minutillos. Va. Un minuto, se acaba. Bueno, bueno, bueno. Última jugada. Somos especialistas. Especialistas secundarios. Vamos, vamos, Borja. Vamos, Borja. Haz magia. Ay, esta vez no pudo ser. No pudo ser y nos ganan. Bueno. Bonito. Te doy la mano, tío. Ah, está bien. Hemos dado la cara. Estaba difícil. Estaba difícil. Era importante que no nos metieran ni 4 ni 5, ¿vale? Como nos hizo el Salamanca, como nos hizo el Compos. Hemos perdido 1 o 2 y ya está. Y con muchas ocasiones claras, los XG prácticamente. O sea, hemos tenido un poquito más de XG. Un poquito más. La posesión nos la han igualado. Dan bastante asco, te quiero decir. O sea, son buenos, tío. Van un poco sobrados por momentos. Se les nota, ¿sabes? Que dicen, bueno, pues ya está. Y bueno, nos han hecho daño ahí, yo creo que con lo de Balea. Que tampoco, fíjate. Está bien de, no sé. Pero es el que ha fallado en el segundo gol. Sí, sí. Y mira, le han hecho correr, ¿eh? 14 kilómetros has recorrido, tú. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Pues nada, el vestuario. Mala suerte, chicos, ¿no? Sí, tampoco les vas a decir. Ya está, mala suerte. Y nada, ahí listo. Continuamos. Una derrota hoy para ti y tu equipo. ¿Qué análisis puedes hacernos de lo que ha ocurrido ahí fuera? Lo primero, enhorabuena para el Celta B, pero estoy contento de todas formas. Hay muchas cosas positivas que podemos sacar aquí. Pues es que pienso esto. Sí. La verdad. ¿Qué impacto tendrá en tu equipo el gol de Víctor? Pues no sé. Son perfectamente capaces de superarlo. Tus jugadores tienen el gol entre ceja y ceja en estos momentos y hace mucho que no acabéis un partido sin marcar. Seguro que confían en marcar goles ante cualquier rival, ¿no es verdad? Por supuesto. Tenemos el equipo afronta partidos sabiendo que puedes superar a cualquier rival. ¿Hace cuándo? O sea, no has hecho un partido sin meter goles, ¿no? En toda la temporada. Lo vemos ahora, pero yo creo que no. Yo creo que no. Y tirando muchísimo a puerta. ¿Qué dice este? Solo quería que supiese que Vincent Sánchez no está muy bien en estos momentos. Parece que piensa que se le está pagando muy poco. Otro, otro, otro. Bonico, ¿qué hacemos con esto, tío? Pedir a churre. Que resuelva el problema, dicen. O sea, es que claro, es que ahora está jugando. Es que... Ya. ¿Qué decimos? Porque aquí si hacemos una promesa, una promesa va a ser como lo del Iba Segué y el mismo rollo. Sí. Entonces... Yo pediría a Xerre que intente solucionar el problema. Y si no lo soluciona, pues pedir al representante. Vale, y así vamos gastando balas. ¿Qué posibilidad hay de que tengas una charla así rapidita con el Vicente? Puedo intentarlo, pero no puedo prometer que esto funcione. Bueno, pues gracias, churre. Bueno, pues churre, ahí, bien. Bien. Vale, aquí voy a hacer la rueda de prensa, ¿vale? Y así lo dejo cerrado el tema con el B. No es capaz. Vete a dar posible problema con Sánchez. Aquí. Vuelve al anterior al que hay. No, no, no. No me deja con el repre, de momento. Ya saldrá, ¿no? Ya saldrá otra vez. No sé, y si no, pues que, oye, ¿cuántos partidos nos quedan? Siete, creo. Mira, competiciones, no, calendario, además aquí vamos a ver lo que has dicho de los goles. Uno, dos, tres, cuatro, sí, siete. Siete, siete. Mira, nos dan de favorito contra el Lealtad bastante. Dos, diez y tres, veinte. Y ellos que van terceros. Curiosamente. Bien, bien. Y luego contra el Aredo fuera no, eh. Cuidado, eh. Espérate, a ver cómo quedamos contra el Lealtad. Ya, ya, claro, por eso. Por eso luego cambia. Vale, vale. Y luego el resto, quitar Coruso, el resto yo creo que son victorias aseguradas. O sea, ver, aseguradas. Sí, bueno, sí. Siete Villas en casa y el Polvorín en casa debería ser. Y luego dos partidos fuera, pero Valladolid y Guijuelos están para atrás, ¿sabes? Vale, lo que decías de los goles. Nos, eh, debutamos contra el, que no lo veo. Joder, contra el Compos. ¿Dónde está el partido contra el Compos? Este. Dos, cero, tres, sí. Gol, 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 siempre gol. Sí. Siempre hemos metido un gol, al menos. Eso está bien. Bien, bien. Vale, pues vamos a la rueda de prensa y dejamos aquí el episodio hoy. Acudir a la rueda de prensa. Comienza la rueda de prensa. Vale. ¿Confías en que te hagan un favor para hacer perder puntos a la lealtad? Seguramente ni me molestaré en verlo. Confío en que mi equipo pueda seguir adelante y olvidar esta decepción. Lo que hagan otros no me preocupa nada. ¿Qué opinas de que los aficionados estén molestos porque no se cambió a un AI gallego cuando estaba teniendo una actuación individual decepcionante? Ha contribuido de forma efectiva. Respeto enormemente a la afición, pero el manager soy yo. No sé. No creo que hubiera ninguna razón para sustituirlo. A ver, no creo que los aficionados ayuden mucho con este tipo de reacciones durante el partido. Necesitamos su apoyo incondicional, ¿no? ¿Decimos esto? Sí. Venga, vale. ¿Víctor ha brillado con luz propia en el Celta B, verdad? Pues me imagino que sí. Hoy no había mucho que pudiéramos hacer. Ha sido toda una lección. No. No. No quiero hablar sobre actuaciones individuales. Tampoco estoy muy decepcionado, ¿no? Con esta actuación global. Hemos sido mejores al final. Vale, vale. Es verdad. Es que aquí había leído. Estoy muy decepcionado. ¿Sabes si he dicho o no? Vale, vale. Esta sí. Bien. Listo. Deja la rueda de prensa. Le doy una bancina aquí. Y luego ya te sacaron los partidos de... Bueno. Sí, pero no. Pero es domingo. Ocho de la mañana. Todavía no van a jugar. De ir el costela para arriba. Perfecto. Vale. Joder, es que no puedo dejar de... Bueno, así. Ya iba a seguir. En lealtad que juega con un 4-2-3-1. Nos dicen que somos favoritos. Van terceros y tienen que jugar todavía. De hecho, tienen que jugar todos. Entonces, es posible que... Pues igual caemos a la sexta posición. O incluso a la séptima. O a la octava. Sí, no. A la séptima. No creo. Porque ellos, pues a saber los partidos que tienen que jugar y tal. Pero lo veremos en el siguiente episodio. Bonico, muchas gracias. Que te vaya bien ahí en la pensión. Sí. Bienvenido a Pontevedra. Y nada, nos quedan esos siete partidos. Intentaré que en el siguiente episodio sean dos, dos, ¿vale? Que hagamos por parejas. Pero yo creo que contra el Celta B, primero por mi tiempo y por el rollo que había que darle hoy al episodio. Era, pues eso, partido televisado, solo un único partido y ya los otros intentaremos ir un poco más rápido. Pero bueno. A ver, no tenemos que estar decepcionados con la derrota, ¿eh? No, 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 hombre. Porque era el primero, gente muy buena. Sí. Y que luego ellos pueden pinchar, ¿eh? El Erzl es este que hubo. Ellos pueden pinchar, ¿no? Sí, pero parece jodido, ¿eh? Parece jodido quedar primero. Mira, estamos a ocho puntos. Y son buenos, ¿sabes? No, seis puntos, pero quedan siete partidos. O sea, quedan veintiún puntos todavía por recoger, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y mira qué curioso, tío, la diferencia de goles que tienen ellos y el Salamanca, ¿eh? Veintidós, tío. Sí, bueno, pero es que han metido goleadas, no sé si me acuerdo, un 8-0 o algo así. Sí, sí, a nosotros nos metieron cuatro también. Sí, sí, sí. Bueno, pues así. Es verdad que el Celta ha empatado y ha perdido también bastante, ¿eh? Sí. O sea, que bueno, igual, bueno. No sé, yo creo que, yo confío en que pillemos puestos de playoff y que en el playoff subamos. No sé cómo hay que hacer aquello, pero confío. Hacemos, yo qué sé, tío, lealtad este. Ya nos están diciendo que somos favoritos. A la Viles le ganamos, al Rayo Cantabria les hemos ganado. Salamanca y Compostela nos han bailado, pero no sé, en una eliminatoria todo puede pasar. Bueno, en fin, un saludo a todos. Nada, si queréis poner pronóstico de... ¿Qué era el pronóstico? Una cosa ahí que puedan poner en comentarios. Ah, ¿cómo vamos a quedar, no? En la clasificación. Vamos a quedar, sí, que... Y si subimos o no, ¿vale? Puedes decir, pues, vais a quedar, vamos a quedar cuartos y no subís. O vamos a quedar cuartos y subís, o primeros, o lo que sea. En fin. Fíjate en expectativas de la directiva evitar el descenso. Sí, sí, la división del club están flipando. Sí, sí. Y los seguidores también, en principio. Bueno, pues un saludo para todos. Gracias. Nos vemos el próximo día. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Gracias.